¡Suscríbete al canal! ¿Qué significa el día de hoy? Con Karen un poco adelantamos el tema de esto de el día del enfermero, la enfermera. Bueno, ahora le vamos a preguntar a él porque es el día aquí en la Argentina, el día internacional es el 12 de mayo, pero además es el director de uno de los hospitales más importantes de la provincia de La Pampa y alrededores. Es un trinomio que viene trabajando ya hace un tiempo y además es un amigo que me lo ha dado el periodismo, me lo ha dado la profesión y tenemos la oportunidad de tenerlo aquí con nosotros, así que un fuerte aplauso para él. Con ustedes, con nosotros, el señor Roberto Bertone. ¿Cómo le va? ¿Estuvo bien la presentación? Pero excelente, Ramiro. ¿Cómo estás? La verdad que qué lindo equipo te acompaño acá, ¿eh? La verdad que un placer estar acá con ustedes en esta bella noche, lloviendo en la ciudad de General Pico y... Me puse pillo, me puse pillo. Ah, sí, sí, se nota. Y la verdad que la primera vez que vengo a este estudio y la verdad me pone muy contento por vos, por tu persona y el equipo que te está acompañando. Bueno, yo sé que siempre nosotros nos tiramos muy buena energía y eso se nota. Y además porque tenemos dos profesiones distintas. Totalmente distintas. Y nos hemos cruzado en varias situaciones. Me acuerdo muchas notas de irte a buscar, ¿viste? Para hablar de ciertos temas. Y siempre eso es importante. Yo digo, qué fácil que es cuando el periodista va y el profesional colabora. Digo, porque ustedes no están para hacer notas, más allá de su cargo. Pero te acostumbraste. Sí, sí, realmente. Y bueno, nos debemos a la comunidad en cuanto a la comunicación y demás. Y creo que no es un detalle menor. Muchas veces prefiero que nos consulten y llevar una información veraz a la comunidad y no supuesto, ¿no? Porque muchas veces los temas de salud son temas urticantes, muy delicados, hay familias. Sensibles. Y son sensibles, entonces preferimos estar y esa es nuestra premisa en la dirección del hospital. Me encanta. Robert, es tu día hoy. Sí. Feliz día. Feliz día. Gracias. Ahí está. Te lo dije, tercera vez que te lo digo, pero está bien, es tu día. Muchas gracias. Y en nombre mío de todos los colegas que seguramente en cada rincón del país, de nuestra provincia, de la ciudad de General Pico, no solo en el ámbito público, sino en el ámbito privado, deben estar en estos momentos más de uno desarrollando esta noble tarea. Me imagino. Me imagino. Digo, ¿es una profesión injusta hoy? ¿Ha cambiado eso? Porque a veces nos da la sensación de que no se le reconoce al enfermero o a la enfermera lo que para mí y para la experiencia que yo tengo, todos pasamos alguna vez por alguna cuestión personal o familiar de salud. Y el enfermero es el que está a sol y sombra en un montón de circunstancias, que es acompañar. Bueno, los payamédicos no dicen más pacientes, no me acuerdo cómo le dicen ellos ahora, pero la tienen muy clara. Digo, ¿pero vos sentís que cambió eso un poco de ese reconocimiento, por lo menos de parte de la gente? Yo creo que es una percepción muy individual y particular. Hoy, en los tiempos modernos que se vive, no hablamos de una disciplina únicamente, como en este caso la enfermería. Si no estamos hablando de equipos de laburo, ¿no? Ah, ok. Claro. Entonces, el empoderamiento que cada uno pueda desarrollar es muy subjetivo en ese sentido. Claro, claro. Entonces, es una profesión que muchas veces no se espera eso, porque si esperáramos el reconocimiento sería mediocre de parte nuestra. Y justamente es una profesión basada en la vocación y en una cuestión innata que nace en el cuidado del otro. No solamente en un hospital, salen en el cuidado del otro, en una comunidad que quiere ver saludable a una población. Bueno, ¿y qué pasa entre ustedes? ¿Cómo es el trato hoy? ¿Ha cambiado? En el hospital, digo, porque el hospital Gobernador Sentino, ¿quién no ha pasado por ahí? Mira, para que vos veas, en cuanto al recurso humano del hospital, estamos hablando, cuando hablamos hospital, estamos hablando de los centros de salud también, que no hay que olvidarse, ¿no? Bien, bien. Que son nueve centros de salud. Tenemos una dotación total de 742 empleados, agentes. De esos, tenés 248 personal de enfermería. Sí. Es una estructura grande, donde se brindan los cuidados los 365 días del año y las 24 horas del día. Enfermería es como una columna vertebral con todas las otras disciplinas. Enfermería por sí solo no haría nada sin todas las disciplinas. La relación es una relación de laburo excelente, con una gestión permanente, donde el principio de eficacia y eficiencia es una columna vertebral, un denominador común, por lo menos en este hospital, y de ahí enmarcado dentro de un programa del Ministerio de Salud del Gobierno de La Pampa. Contemos cosas divertidas que te hayan pasado en tu trabajo, alguna anécdota de algunas personas, porque me imagino que deben haber pasado cosas llamativamente especiales. Sí, sí. Yo sé que no lo vas a contar al aire, ni siquiera te estoy ponchando en este momento, pero me imagino que debe haber llegado gente que vos decías, señora, o señor, usted estaba con otra persona, algún amante que se ha cruzado. Está bien, ni, ni, es ni. La respuesta es ni. Exacto. ¿Pero qué te acordás? Eso es como decís vos, ¿no? Un secreto. Dentro, claro, dentro del código del CIDE, Díez, y el código de ética de enfermería, están los principios básicos, ¿no? La conducta decorosa que tiene que ser en una institución como afuera. Claro, claro. Y entre esto tiene que ver con esto, el secreto profesional y demás. De estas historias y otras historias muy lindas, donde uno permanentemente, en la comunidad que uno, yo nací acá y todos los enfermeros, más de uno tiene anécdotas que reconfortan al alma, ¿no? Claro, claro, claro. Que tiene que ver con situaciones que vos vistes en familias sufrientes en algún momento, en aquel momento, y hoy lo estás viendo, compartiendo, a lo mejor saliendo acá al centro, tomando una cerveza, y estás y de repente ese reconocimiento que te hace la gente. Y creo que esos son los detalles. Después de anécdotas, infinidades, en estos 30 años que uno lleva... ¿30 años de profesión? Sí, 30 años. Cumplimos ahora el 30 de noviembre, los 30 años nosotros, justamente nos estamos reencontrando con aquellos viejos compañeros para, bueno, para un festejo. Para recordar, ¿no? Gente que está en otras provincias y demás. Qué bueno. Somos la primera camada de auxiliares de enfermería que en el hospital se hacía para la comunidad, agentes externos. Y después, bueno, uno le fue dando, yo le fui dando mi formación en la Universidad Nacional de La Pampa, mis primeros tres años de profesional. Y después culminé la licenciatura, todo en la Facultad de Medicina de Rosario. Bien, te divertiste. Sí, me divertí, pero bueno, nadie nos obligaba en eso, sino uno capitaliza porque uno entiende que creo que la salud debe estar a la vanguardia, ¿no? Cada uno debe estar con los conocimientos actualizados y demás. Que a veces, viste que la bajada a veces es un poquito complicada. Che, Robert, ¿cómo es ahora, a diferencia de hace 30 años, el tema posibilidad de trabajo para un enfermero? Hoy... ¿Hemos escuchado alguna vez algún referente sindical o en alguna noticia? Mirá. ¿Alguna cuestión de falta de espacio, de lugar y demás? Al contrario, hoy, y si escuchás a cualquier dirigente, no solo gremial, sino autoridades provinciales y demás, la enfermería, reitero, por los mismos cuidados de 365 días del año, 24 horas, en lugares críticos y demás, siempre la necesidad de enfermería es imperiosa y es necesario. Siempre en las políticas de salud, cuando hay incorporación de recursos humanos, enfermería tiene una prioridad. Claro. En este momento nosotros tenemos siempre la necesidad, si hoy vos fueras enfermero, Ramiro, o alguno de los chicos que te acompañan... Yo sería más payamérico, pero... Hoy, bueno, pero si fueras colega mío, recién recibido, hoy tendrías trabajo. ¿Acá en General Pico o en La Pampa? En La Pampa, pero en nuestro hospital, por ejemplo, ahora viene la época de cubrir todas las licencias y demás, y muchas veces no alcanzamos a cubrir por la necesidad de enfermería, es muy dinámico. Es muy dinámico. Horarios rotativos, 24-7, 365. Exacto. Y por otro lado, el condimento que se ha dado en este último tiempo, en los últimos, te diría, 10 años, un recambio de todo el recurso humano que se ha ido jubilando y demás. Entonces eso también ha hecho que el recurso humano haya sido absorbido. Claro. Es un área que yo siempre le digo cuando van al hospital, porque es mucha la gente, como va a varias instituciones a buscar trabajo, ¿no? Claro. Bueno, siempre digo, mi primera pregunta, ¿sos enfermero, enfermero con título habilitante, matriculado y demás? Ahí nos sentamos a charlar porque, bueno, hoy hay trabajo, hay necesidad en ese sentido. Qué bueno, igual. Y las políticas de salud, hoy recientemente la creación de 17 cargos nuevos del Ministerio de Salud del Gobierno de La Pampa, por alguna aplicación de algunos reconocimientos a los trabajadores de las terapias intensivas, de pasar a 8 horas van a pasar a trabajar 6 horas por la misma actividad crítica que generan en sus servicios. Así que las políticas de salud y el acompañamiento de los trabajadores, conjuntamente con el trabajo de los gremios, es interesante. Y obviamente nosotros estamos a la vanguardia como dirección de hospital, ¿no? Hay un médico por cada localidad en Pico ya, perdón, en la provincia, ¿se ha logrado? Sí, si bien escuchás, debe ser muy poquita en las localidades, pero la verdad que le han generado una impronta al Ministerio actual, en la conducción del doctor Coan y del doctor... Muy activo lo he visto al Ministro en el último tiempo. Súper necesario, ¿no? Con una respuesta para nosotros impresionante, con un respaldo impresionante. De estar presente, ¿no? De estar presente y con presencia de equipamientos de alto costo que el Centeno, la verdad que es, desde el área de neonatología con incubadoras nuevas, desde ambulancia, una central de monitoreo ahora de la terapia intensiva que permite una calidad de atención al personal, al de enfermería, al personal médico, y estamos con algunas otras inversiones que el Ministerio de Salud, otros del gobierno, del gobernador Berna, la verdad que reconocen el laburo que genera el hospital de Pico, que no te olvides que es un hospital regional y que atiende localidades de provincias nitrofenales. Y además vienen de otros países, me imagino, alguien pasa y se les atiende. Exacto. Yo hoy no me puedo correr, a pesar de que es el día nuestro de enfermería. Yo siempre digo, ¿no? Y cuando asumimos esta situación con el doctor Vianero, el doctor Ferreira, para mí enfermería es un área, es una pata, es una columna vertebral, pero no me olvido de las otras disciplinas, porque si no estaría siendo una dirección sesgada y yo justamente tengo que ser muy objetivo en el recurso humano general del hospital, ¿no? Bueno, se veía en una época súper, súper sensible, no sólo para ustedes, los profesionales, sino también para nosotros los ciudadanos, que es las fiestas. Tal cual. Y los centros de salud y también los hospitales y las clínicas parece como si fuera un shopping, ¿no? Como un Cyber Monday, porque llega mucha gente. Bien. Entonces, ¿cómo se trabaja preparándose para eso? Vos recién me decías, tenemos que cubrir mucha gente que se va de vacaciones, que es lógica, o se toma licencias, pero además me imagino que se debe duplicar la cantidad de gente que necesita atención. Sí, sí, más en estos tiempos donde muchas obras sociales que por ahí se ven cortadas, entonces la comunidad en sí concurre al hospital y otras por elección que concurre al hospital. Muchas veces tiene que ver con las guardias pediátricas y demás. Pero tengo que resaltar algo. A ver. Trabajamos en forma muy mancomunada con las clínicas del medio. Para nosotros, cuando se habla de salud pública, la gente se cree que es hospital. Toda la salud pública. La salud pública es una sola. Claro, claro. Y tiene que ver con los efectores. Exactamente. Imagínense si no tuviéramos las clínicas del medio, donde tienen camas de terapia intensiva, además, el hospital no podría absorber todo. Entonces, es un ida y vuelta permanente con las instituciones privadas de la comunidad. Y en cuanto a la pregunta que vos me hacías, obviamente que tiene que ver con el refuerzo permanente, la respuesta va a estar siempre de parte del hospital. Y a la gente le decimos que si va a usar... Viste que el fuego de los artificios cada vez está más controlado, más limitado, y eso es súper positivo, pero te llega siempre, todos los años, ¿no? Eso llega. Por suerte, estos últimos años, la tasa ha sido ínfima. Lo que sí, estamos, y todos los fines de semana, ustedes lo pueden ver en los medios de comunicación, y ni hablar en las fiestas, tiene que ver con la accidentología y... Y los perros también. Sí, también. Parece que se puso de moda una lástima. También tenemos, pero la accidentología, basado en el consumo, sí. Droga y alcohol, ¿verdad? De todo, un poquito, tiene que ver con, bueno, todo eso hace que sean causales y materias, digamos, de que cada vez más la atención se requiere en un hospital, ¿no? Pero totalmente garantizado, y en esas épocas, fiestas y demás, siempre el refuerzo, digamos... Claro. Porque hay un equipo base, digamos, ¿no? En cualquier servicio del hospital, y a su vez tienen el refuerzo de poder llamar en caso de necesidad y demás, ¿no? Como para resolver. Siempre. En caso de necesidad. Siempre están, para eso están las estructuras jerárquicas, jefaturas, jefaturas de servicio, de división, de departamento... Claro, claro. ...directores y demás. Robert, ¿hasta cuándo estás en la dirección? ¿Hasta cuándo tienen ustedes? Nosotros, nosotros el convenio asumimos el 4 de diciembre del 2016. Bien. ¿Parecía más? No, hace, va a ser cuatro años, el 4 de enero, con Esteban y Gustavo. Sí, nos mandamos un abrazo. Sí, exacto. Y siempre nobleza obliga, cualquier cambio de gobierno, nosotros estamos presentando la renuncia, poniendo la consideración del Ministro de Salud, si bien fue noticia que fue ratificado el Ministro y el Subsecretario, nosotros, como corresponde, y todos los directores de hospital de toda la provincia, ponemos a disposición la renuncia, y esos son los que consideran si después del 10 continuamos o hay cambio de nombres. Qué lindo. Robert, gracias por haber venido a charlar con nosotros, en tu día además, porque podría haber estado festejando con tu familia. En un rato, me están esperando con un asado los colegas, así que vamos a estar... O sea que hicimos la previa. No, por supuesto. ¿Tenés familia en otros lugares, me dijiste cuando te estábamos pasando? Tengo chicas, en este momento en Santa Rosa, en Córdoba... Se están viendo seguramente. En Puerto Madre... Mande saludos. Saludos, saludos a todos ellos y básicamente un saludo en especial a todos los enfermeros, que en realidad es un poquito el resumen de esta entrevista, ¿no? En este día especial, un abrazo afectuoso a cada uno de ellos y sobre todo a las generaciones nuevas, de los enfermeros y enfermeras que vienen, que se emponderen. Nunca miren al costado, siempre miren la gente que suma y fíjense objetivos, ¿no? No, básicamente tiene que ver con la calidad de atención que le podemos brindar a aquel que viene con una dolencia, que no le agreguemos otra más. Y el ser enfermero es ser enfermero las 24 horas, en cualquier ámbito de la vida que nos movamos. Gracias, amigo. Gracias a vos y gracias a tu equipo. Señoras y señores, vino y estuvo con nosotros Roberto Bertone, enfermero, pero también director de un hospital, del Hospital Gobernador Centeno. ¿Lo escucharon? ¿Cómo habló? Con esa simpleza y esa humildad, la que decimos nosotros, la humildad de los grandes. En un rato seguimos con este, que es 7 y 8 cuartos hasta los 22. Como ustedes verán, la lluvia no nos para. Radio Centro, 99.3, en sintonía con vos. Edición Primavera, versión 1.9. Radio Centro, 99.3, en sintonía con vos. Radio Centro, 99.3, en sintonía con vos. Stay if you want to I always wait to hear you say There's a last kiss for all I always wait to hear you say I always wait to hear you say I always wait to hear you say I always wait to hear you say